Yo, 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 yo. ¿Qué tal, qué tal, amigos y amigas? Espero que todos estén bien. No se olviden darle like a este video para que le pueda llegar a más personas a través de YouTube. No se olviden suscribirse si no están suscritos para seguir creciendo y no se olviden activar la campanita y activar las notificaciones para estar al día y no perderse ningún contenido de nuestro canal. Como lo pueden ver en el título de este video y lo pueden ver en pantalla, estaremos hablando sobre la vuelta que se dieron algunas jugadoras por la Feria Estatal de Indiana. Estamos hablando de Caitlin Clark, Alía Boston y Erika Wheeler, donde inauguraron una cancha al aire libre, donde alimentaron también a cabritos y también firmaron autógrafos. Todo eso lo podemos revisar aquí a continuación en este video. Así que pasemos primero a revisar el artículo de Yahoo Sports, que últimamente he tenido bastantes problemas con esta página. A veces carga, a veces no carga, a veces se traduce al español, a veces no. Bueno, esperemos no tener problemas ahora. Dice, Caitlin Clark practica baloncesto y firma camisetas en la nueva cancha de baloncesto de la Feria Estatal de Indiana. Más adelante también mostraré la cancha. Dice, la Feria Estatal de Indiana promociona sus numerosas atracciones, pero el recinto ferial carecía de una cancha de baloncesto al aire libre permanente. El martes, Caitlin Clark y otros miembros de las Indiana Fever estuvieron presentes en la feria para inaugurar una nueva cancha permanente al aire libre. Clark firmó camisetas con el número 22 y jugó al baloncesto con los niños el martes para celebrar la ocasión. Mientras los niños jugaban al baloncesto, las mascotas de los Pacers y de la Fever corrían dando abrazos y también participando en otros juegos. Tenemos establos para ganado, tenemos un puente cubierto, tenemos caballos de carreras, tenemos arte en exhibición, tenemos comida increíble, tenemos un nuevo parque acuático, pero nada dice Indiana como una cancha de baloncesto permanente. Dijo Cindy Hoy, directora ejecutiva de la Comisión de la Feria del Estado de Indiana, en un discurso dedicando a la nueva instalación de la feria. Mientras vemos ahí a Caitlin Clark firmando autógrafos, dice, la cancha de baloncesto está abierta al público, la cancha, que fue posible gracias a una asociación entre la feria y los Indiana Pacers, está abierta al público durante toda la feria. El grupo de baloncesto acrobático Indie Dunkers actuará allí a las 7 p.m. todos los días durante el resto de la feria. La feria estatal de Indiana estará abierta hasta el 18 de agosto y las entradas se pueden comprar en el sitio web de la feria. Clark dijo que solía ir a la feria estatal de Iowa todos los años y que aún tiene que ver si la de Indiana estará a la altura. Es divertido estar aquí y ver a la gente con sus camisetas puestas tan entusiasmadas con la fever y lo que estamos haciendo por la comunidad, dijo Clark. En algún momento del futuro, la nueva cancha estará pintada con los logotipos de Fever y Pacers. El gobernador Eric Holcomb dice, hablando en la inauguración, dijo que la cancha de baloncesto brinde educación a los niños. Aprendes a ganar, aprendes a perder y luego con suerte aprendes a ganar de nuevo. A partir de esas lecciones, de esas pérdidas en la vida y del lugar donde juegas, dijo Holcomb. Dice, ¿dónde está la cancha de baloncesto de la feria estatal de Indiana? La cancha estará ubicada cerca de la puerta G12 y del edificio de extensión Purdue. Ahora pasemos a revisar cómo luciría esta cancha en la feria del estado de Indiana. Aquí la pueden ver a continuación con ambos logos de los equipos de Indiana, obviamente los Pacers y la Fever. Aquí también abajo dice, nosotros crecemos el baloncesto aquí. Y obviamente escriben aquí en la cancha, la feria del estado de Indiana. Lo que se volvió completamente viral ayer fueron algunos de estos videos que podemos revisar aquí a continuación. Primero que nada, aquí este video de Caitlyn Clark y Alia Boston dándole tapones ahí a los niños. Va a dormir tapado ese niño, después del tapón de Alia Boston. Otro tapón más. Parece que ahí venía un tercero. Caitlyn Clark molesta el tiro. Este fue uno de los videos que publicaron ayer las Indiana Fever en sus redes sociales, pero el que llamó más la atención y que se volvió más viral fue el siguiente. El partido es una chica. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡No se preocupen sobre mí! ¡No se preocupen sobre mí, ¿verdad? ¡Espera, no me refiero a quién he estado! ¿Qué si se fue a alguien? ¡No se preocupen! ¡Vamos a mí! ¡SALV-me! ¡Yo estoy de verdad! ¡SALV-me! ¡Gas tu! ¡Far esa botola! ¡Vamos! ese fue el vídeo que se volvió viral el día de ayer caitlin clark bueno aquí también están las fotos que compartí en la comunidad de envía la chilena caitlin clark ahí con las cabras con los cabritos y bueno aquí tenemos una foto de las jugadoras obviamente al día boston erica wheeler que os y mitchell caitlin clark con los pequeños fanáticos ahí de las indiana fever así que bueno espero que se hayan disfrutado este vídeo algo antes de despedirme algo que se me olvidó mencionar también es lo siguiente aquí fíjense caitlin clark también ganó su camiseta de chaquilo neal en uno de los jueguitos ahí en la feria no pude encontrar el vídeo que vi el día de ayer en instagram donde salía caitlin clark compitiendo como en un juego de disparos contra alía boston donde también estaba usando esa camiseta de chaquilo neal cuando estaba en el orlando magic y tenía como un un tiburón inflable enfrente de ella no lo pude encontrar pero al menos si encontré la camiseta de chac que se ganó caitlin clark así que espero que se hayan disfrutado este vídeo no se olviden darle like para que este contenido le pueda llegar a más personas a través de youtube gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo